Bienvenidos a una clase más, esta ya iniciamos con la unidad 2, con los temas referentes a calor. Esta unidad 2 se basa en estudios de calorimetría. Vamos a definir qué es calorimetría, entre otras cosas, otros conceptos importantes como capacidad térmica y calor específico. Vamos a poner mi apuntador por aquí. Aquí, incluso vamos a activar la pluma algunas veces. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Necesitamos nosotros entender, después de estas siguientes clases, conceptos muy importantes, conceptos bien importantes que es 1. Capacidad térmica, también llamada capacidad calorífica, que es una magnitud que es propia de los sistemas termodinámicos. La capacidad térmica específica, que es más conocida acá por nuestras tierras latinoamericanas, como calor específico. También vamos a comprender el concepto, los conceptos de calor latente, que hay de fusión y de evaporización. Conocer las unidades en las que se pueden expresar estas propiedades es importante, porque vamos a saber que el calor específico, por ejemplo, puede tener distintas unidades. Identificar cómo influyen estas propiedades en diferentes fenómenos físicos cotidianos. Y obviamente vamos a hacer muchos ejercicios, algunos ejercicios donde vamos a calcular transferencias de calor, cuánta energía se requiere, cambios de temperatura y demás. Pero entonces, pues, vamos iniciando con las cuestiones básicas. Y al final, bueno, parte de también es entender cómo funciona un calorímetro, que es un instrumento de los laboratorios de fisicoquímica indispensable, muy útil. Y que experimentalmente ustedes ya lo van a estar viendo también en sus próximos cursos de análisis instrumental. Ok, comenzamos con un concepto importante, un concepto fundamental para calor. Obviamente nosotros cuando pensamos en calor, siempre, 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 se nos viene a la mente temperatura, ¿cierto? La temperatura, ¿qué es? Pues es una propiedad de un cuerpo. El cuerpo es una magnitud, ya lo habíamos visto, que es una magnitud intensiva propia de los sistemas termodinámicos. Perdonen. Y, ¿qué me va a decir la temperatura? La temperatura es una característica propia de los cuerpos que me va, desde un punto de vista termodinámico, decir si ese objeto o ese sistema va a ceder calor o va a ganar calor, dependiendo las circunstancias en las que está conforme con respecto a su entorno. Esta magnitud nos permite, si podemos medirla, tanto en el sistema como en el entorno, nos permite saber si estos, este conjunto está en equilibrio térmico, o cerca del equilibrio térmico, o alejado del equilibrio térmico. Acuérdense que, por uno de los principios fundamentales de la termodinámica, si dos sistemas no se encuentran aislados entre sí, si dos sistemas permiten el intercambio de calor, perdón, estos están aislados, de A directamente hacia B, no hay transferencia de calor, porque están aislados. Tienen una capa aislante aquí, que refleja que no puede haber intercambio de calor. Sin embargo, A está en contacto con C, y B también está en contacto con C. Si este sistema completo se deja durante un tiempo suficiente, al final A y B van a terminar a la misma temperatura. Están de acuerdo con eso, porque A y C se van a equilibrar. Va a haber un intercambio de energía aquí, de calor. Y B y C se van a equilibrar también. ¿Por qué se van a equilibrar? Bueno, porque así funciona el universo, así son las cosas en nuestro universo. Hay una ley que se llama la ley cero de la termodinámica, que ya la vimos por ahí en algún video, que me dice que el calor siempre fluye de un objeto a mayor temperatura, hacia un objeto a menor temperatura. Esa ley siempre se cumple de manera natural, porque así son las cosas. Es como cuando tú sueltas algo desde arriba, no va a subir más. Espontáneamente no va, si tú sueltas una pelota desde tu cabeza, esa pelota va a caer para abajo 100% de las veces. Es lo mismo con la ley cero de la termodinámica. Siempre que tú tengas un objeto más caliente, ese objeto más caliente va a ceder energía hacia los alrededores más fríos. Entonces, este diagrama de aquí ejemplifica la ley cero de la termodinámica. Tengo acá agua caliente y tengo acá agua muy fría. Y entonces, si tengo acá agua tibia, ¿qué va a pasar? El agua caliente va a ceder calor y el agua fría va a ceder calor. Piénsenlo un poquito, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? No, pues este esquema estaría mal. Esto es falso. ¿Qué ocurriría aquí? Que el agua caliente, sí, en efecto, puede ceder, va a ceder calor hacia los alrededores. Entonces, el agua tibia eventualmente va a ganar calor. Pero esta agua fría no va a perder calor, o sea, no va a ceder calor. Al contrario, va a recibir también calor. Entonces, esto ya está ejemplificado. Un cuerpo A que está a mayor temperatura, si entra en contacto con un cuerpo a menor temperatura, la transferencia de energía en forma de calor siempre va a ser en esta dirección. Siempre va a ser desde el más caliente hacia el más frío. Siempre, siempre, siempre va a tener su dirección en este sentido. Porque así funcionan las cosas. Así es el universo. Entonces, como ya habíamos nosotros visto desde los capítulos pasados, los temas pasados de trabajo y de primera ley de la termodinámica, ya habíamos definido también al calor como un mecanismo de transferencia. No es una energía, aunque muchas veces se puede tomar como, con más simpleza, tomarlo como si fuera una energía. Algunos videos de divulgación científica y todo, para no confundir a la audiencia, pues usan el término calor como un análogo de energía. Pero estrictamente hablando, y nosotros que estamos estudiando termodinámica de una manera más formal, tenemos que identificar que el calor es un mecanismo en el que se transfiere la energía. ¿Debido a qué? Debido a una diferencia de temperatura. Pero no es un tipo de energía, no es algo que se puede acumular en el sistema. Entonces, vemos aquí que tendríamos los dos cuerpos, como los veíamos hace rato, uno está a mayor temperatura que otro. En un estado inicial va a haber una diferencia de temperaturas, pero si se deja aquí el suficiente tiempo, un tiempo suficientemente largo, este cuerpo va a estar cediendo calor, va a estar cediendo calor, hasta que los termómetros se igualen y el sistema llegue a un flujo de cero. Cuando ya no haya flujo de calor, será porque el sistema estará ya en lo que se conoce como equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, para que haya un flujo de calor, forzosamente tiene que haber diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, el flujo de calor va a ser cero. Ok. Ahora, bueno, ¿y de qué va a depender la transferencia de energía en forma de calor? ¿De qué depende cuánto calor se transfiere en un proceso? Bueno, depende de varias cosas. Primero, vamos analizando este diagrama. Imaginen ustedes que tienen ahí en su cocina un recipiente con agua, el cual lo tienen a temperatura ambiente, aunque pues nuestra temperatura ambiente en estos días no es de 25, pero pensemos que de hecho está a 25, y que son 100 gramos de agua. Ustedes los pesaron ahí en su balanza de su cocina y tienen 100 gramos de agua a 25 grados centígrados. Ustedes tienen una barrita de plomo de 100 gramos que calientan en la estufa hasta que llega a 100 grados. Y entonces sueltan la barra de plomo en el agua, la dejan un rato ahí, y luego miden la temperatura del agua y se van a dar cuenta que la temperatura de equilibrio fue de 27 grados centígrados. Es decir, una vez que llega al equilibrio todo el sistema, tanto el plomo como el agua van a estar a 27 grados centígrados. Pero, ¿qué ocurre si en vez de plomo uso hierro? Y uso hierro exactamente la misma cantidad, 100 gramos, y exactamente la misma temperatura, 100 grados centígrados, y la meto a la misma cantidad de agua, a la misma temperatura. Vamos a ver que la temperatura de equilibrio no va a ser ahora de 27, va a ser de 32.6 grados centígrados. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Dónde hubo más flujo de calor? ¿Dónde se transfirió más calor? ¿Aquí o acá? Pues en este, porque aquí aumentó más la temperatura, ¿verdad? Porque hubo más transferencia de energía. Entonces, como ustedes pueden indagar de esto, o deducir de esto, una de las principales factores que influyen en la transferencia de calor, es la naturaleza de las sustancias. La misma composición química de las sustancias le confiere en características para poder almacenar o recibir mayor calor que otras. También depende de la cantidad de sustancias le confiere en la cantidad de sustancias. Imagínense que vuelven a tener su recipiente con 100 gramos de agua, que está a 20 grados centígrados, y ustedes en la estufa le transfieren 21 kJ de energía. Ahí se van a dar cuenta que al final, después de transferirle esos 21 kJ, esta masa de agua aumentó de 20 a 32 grados centígrados. Pero si en vez de tener esta tacita de agua, ustedes tienen una olla grande, y tienen 10 veces más agua, a la misma temperatura, y le invierten la misma cantidad de energía, ¿qué va a pasar aquí? Que la temperatura va a aumentar, pero no tanto como acá. Acá aumento 12 grados, y aquí va a aumentar nada más 5. ¿Por qué? Pues porque obviamente aquí tengo más agua. Entonces, para aumentar la temperatura general de todo este sistema, requiero más energía, porque obviamente tengo más agua. Es mucho más fácil hervir una taza de agua, que hervir una olla de pozole, ¿no? Ustedes están de acuerdo, se va a tardar más en hervir una olla de pozole, que una tacita de café. Entonces, la cantidad de sustancia es otra de los factores que depende de la transferencia de calor. Y, siguiendo en los otros factores que influyen, es la diferencia de temperaturas. Volvemos al primer ejemplo. 100 gramos de agua, 25 grados centígrados, pero ahora ya no vamos a usar hierro y plomo. Vamos a usar plomo en ambas situaciones. Aquí voy a usar plomo, a 100 grados centígrados, 100 gramos. Y aquí voy a volver a usar plomo, pero ahora, a 50 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, yo tengo, diferencia de temperatura mayor aquí, que acá. Aquí la diferencia es de 25 a 50, son 25 grados, y acá la diferencia de 100 a 25 son 75 grados. Yo observo que, cuando yo meto esta barra de plomo aquí, la temperatura de equilibrio a la cual va a llegar el sistema va a ser de 27 grados centígrados, mientras acá, la temperatura de equilibrio va a ser de 26 aproximadamente. Exactamente. Entonces, la diferencia de temperaturas también juega un papel importante. Entre más grande la diferencia de temperaturas, mayor será la cantidad de energía que se transfiera para llegar al equilibrio. Tiene sentido también, ¿no? Entonces, recapitulando, la transferencia de calor depende de la naturaleza de las sustancias, la cantidad de sustancias, la diferencia de temperaturas, y esto se puede ver en la fórmula de calor. Cuando ustedes se van a los libros de termodinámica, calorimetría, de física, se encuentran una Q, que Q significa calor en termodinámica, la Q, es igual a un, a una C, que normalmente la ponen como CE, que significa capacidad térmica específica, pero para nosotros, mexicanos, la conocemos más como calor específico. El calor específico, ¿qué ejemplifica? Ejemplifica esto, la naturaleza de las sustancias. Es una propiedad intensiva, porque depende de la naturaleza misma de las sustancias. M es la masa, en este caso, pues la masa que ejemplifica la cantidad de sustancia. Ojo con esto, a veces puede ser M, o a veces puede ser número de moles, porque el número de moles también, también es una forma de decir cantidad de sustancia. ¿Dónde vamos a usar número de moles? Cuando sea más fácil calcular los moles que la masa. Esto se vuelve casi siempre más factible cuando tenemos gases, cuando en nuestro sistema hay gases. Pero cuando son líquidos o sólidos, masa siempre queda. Y delta T, como otra vez estamos viendo un delta, significa diferencia de temperaturas, ¿no? Es decir, temperatura final menos temperatura inicial. La diferencia de temperaturas, si es en grados Kelvin o en grados centígrados, no importa, porque ambas escalas, una unidad es exactamente la misma magnitud. Las escalas son distintas, pero un grado Celsius equivale en cantidad a un grado Kelvin también. Entonces, definiendo capacidad térmica específica o calor específico, esta es su definición, y es bien importante que la comprendan bien. es la cantidad de calor que puede absorber un gramo o también podríamos dejarlo de forma más general una unidad de cantidad de sustancia para incrementar su temperatura en un grado centígrado. ¿Por qué? Porque a veces el calor específico puede estar dado por gramo o por kilogramo o si son aplicaciones muy pequeñas, a lo mejor por miligramo o si son muy grandes por tonelada, yo qué sé. Pero a lo que me refiero es que está referida a una cierta unidad de cantidad de sustancia. También puede ser por mol, cantidad de calor que absorbe un mol de sustancia para incrementar su temperatura en un grado Celsius o grado Kelvin. Esta es la definición a partir del sistema internacional. Entonces, si ya habíamos visto acá que la fórmula de calor es calor específico por masa por diferencia de temperaturas, si tú despejas el calor específico, ¿cómo lo vas a despejar? Pues muy sencillo, ¿no? ¿Cómo se despejaría? Pues fácil. Solo tienes que dividir en ambos lados de la ecuación. Si quieres dejar calor específico nada más, divides entre M por delta T y entonces M por delta T se va, se va. Y lo que tienes que dejar acá es M por delta T y lo que vas a tener es esto. Este es el despeje. Calor específico sería Q sobre M por delta T. Entonces, ¿qué unidades creen que va a tener el calor específico? El calor ¿en qué unidades se expresa? Si es energía, pues está expresada en unidades de energía, por ejemplo en joules. Y la masa, pues puede estar en gramos o kilogramos y las diferencias de temperaturas, pues obviamente está en grados, centígrados o kelvin o los grados que quieras. Entonces, como está referida para unidad de sustancia, ya habíamos dicho que es una propiedad intensiva. Ojo, es intensiva. El calor específico del agua es el mismo. Así tenga un gramo de agua, así tenga 100 gramos, así tenga 20 mil kilogramos de agua, su calor específico. Es decir, dado por unidad de sustancia, ese no varía porque depende nada más de su naturaleza, de su naturaleza química. ¿Qué unidades va a tener? Bueno, ya veíamos, Joules sobre kilogramo grado centígrado o puede ser calorías sobre gramo grado Fahrenheit o no sé. ¿Sí? Miren, aquí está Joules sobre kilogramo grado Kelvin, calorías sobre gramo por grado centígrado. BTU, que es una unidad de energía también sobre libra Fahrenheit. Muy poco usada esta, la verdad. Más que nada vamos a estar viendo como con Joules o calorías. Y ya decíamos que para sistemas gaseosos, muchas veces nos dan el calor específico, pero no por unidad de masa, sino por mol. Por ejemplo, Joules sobre mol grado centígrado. Es muy común ver los calores específicos de los gases así. Ahora vamos viendo capacidad térmica, que no es lo mismo que capacidad térmica específica o calor específico. La capacidad térmica en esta magnitud ya entra en juego la cantidad de masa que hay. Esta sí depende de la cantidad de masa. ¿Por qué? Lo veíamos acá. ¿No? Ok, decíamos, es la misma sustancia, tiene la misma naturaleza, ¿no? Pero, esta tiene más masa que esta. El calor específico del agua aquí es el mismo que el calor específico del agua acá, pero la capacidad térmica de este sistema es menor que la capacidad térmica de este. ¿Por qué? Porque este tiene mayor masa. Entonces, la capacidad térmica es la cantidad de calor que se necesita suministrar a un sistema para incrementar su temperatura un grado Celsius. Si el sistema es más grande, obviamente, la cantidad de energía que se va a requerir va a ser mayor. Si el sistema es más pequeño, va a ser menor. ¿Cómo se calcula la capacidad térmica? Muy sencillo. Tomas el calor específico y lo multiplicas por la masa de la sustancia. Así de simple, una simple multiplicación. Si es un sistema de gas, un sistema gaseoso, y lo que puedes calcular son los moles de gas, pues vas a calcular el calor específico que está dado por mol, por el número de moles de gas. y con eso tendrías la capacidad térmica del sistema. Que si tengo un sistema mezclado que tiene varias sustancias, bueno, como la capacidad térmica es una magnitud extensiva, se acuerdan que las magnitudes extensivas son aditivas. se pueden sumar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una mezcla de agua y alcohol, la capacidad térmica total del sistema va a ser la capacidad térmica del agua más la capacidad térmica del alcohol. ¿De qué va a depender? Pues de cuánta masa de agua tenga y de cuánta masa de alcohol tenga. Podría calcular la del agua con el calor específico del agua por la masa del agua y la del alcohol como el calor específico del alcohol por la masa del alcohol y al final sumarlas nada más. Así de fácil. ¿Qué unidades va a tener? Bueno, piénsenle un poquito. Si el calor específico tiene estas unidades, por ejemplo, Joule sobre kilogramo grado Kelvin y tú lo multiplicas por kilogramo, ¿qué te va a quedar? Solo te va a quedar Joule sobre Kelvin. ¿Sí? Cantidad de energía que se requiere suministrar a ese sistema para subirlo un grado Kelvin. Cantidad de calorías que se requiere meter a ese sistema para aumentar un grado Kelvin. O podría verse a la inversa. Cantidad de calorías que se tienen que retirar de ese sistema para disminuir su temperatura en un grado. Entonces, los calores específicos que de dónde, cómo vamos a saber, están en tablas. La mayoría de los compuestos y de los materiales de uso más o menos cotidiano están en las tablas, en los libros de termodinámica, en los libros de fisicoquímica, en los libros de física, mecánica de fluidos y demás. Y ya están dados. Se calculan experimentalmente mediante calorímetros que lo vamos a ver más adelante y se reportan. Entonces, aquí traigo algunos ejemplos. Fíjense nada más diferencias que puede haber. Por ejemplo, observen el plomo. El plomo tiene un calor específico de 128 joules sobre kilogramos grados centígrados. Es decir, que para que aumente un grado el plomo, yo necesito suministrarle solamente 128 joules. Es decir, se calienta rápido, se calienta fácil, tiene un calor específico bajo. Entonces, normalmente los materiales que son buenos conductores de calor van a tener un calor específico bajo. ¿Sí? Por eso los metales en su mayoría, si tú los dejas al sol o les pones una flama, rápidamente se calientan. Pero algunos otros no tanto, como el berilio, como el aluminio, que no se calienta tan rápido. Otros sólidos aquí también, por ejemplo, la madera tiene un calor específico bien alto. También necesitas meterle bastante calor para que aumente su temperatura. ¿Sí? Líquidos, por ejemplo, el alcohol, el mercurio, que es un líquido metálico. Fíjate, el calor específico del mercurio es súper bajo, con bien poquita energía se aumenta su temperatura, a diferencia del agua, que el agua es uno de los refrigerantes por naturaleza mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, la capacidad o el calor específico del agua es muy elevado. Necesitas bastante energía para subir su temperatura. Por eso nosotros nos tardamos en hervir el agua cuando vamos a hacer nuestro pozolito, nuestro menudo. Necesitamos dejarlo un buen rato en la estufa para que se caliente esa agua. Ahora, ¿por qué tienen aquí algunos paréntesis y te los dan para una cierta temperatura? Bueno, porque, estrictamente hablando, los calores específicos de todos los compuestos varían conforme varía la temperatura. Es decir, el calor específico del agua es distinto a 15 grados que a 50 grados o a 60 grados. Sin embargo, en la mayoría de los compuestos la variación es muy poquita, es muy baja y para hacer más simples los cálculos, para no meternos en tantas complicaciones y porque en realidad no es tan significativa la diferencia, se deja como un estándar. El agua a 15 grados es la que se maneja, el hielo a menos 5 es la que se maneja, no importa si tu sistema está a una temperatura diferente, mientras sea agua líquida se usa esto, mientras sea agua sólida se va a usar esto, si es agua en fase gaseosa se va a usar esto. Entonces, si se dan cuenta, no nada más depende de la naturaleza química el calor específico, sino también de la naturaleza física, el estado de agregación en el que se encuentra, no es lo mismo agua líquida porque tiene un calor específico mayor que la del hielo, por ejemplo, o que la del vapor de agua. Entonces, siempre hay que saber en qué estado físico están nuestro sistema. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya vamos a resolver algunos ejercicios como este y este de acá, que van a estar en los siguientes videos, pero espero que haya quedado ya un poco claro la teoría de esto y vamos a pasar a resolver esto para que vean cómo podemos, cómo se hacen los cálculos y cómo se analizan estos ejercicios. ¡Gracias!